Portland, Oregon, Sonido, Energy Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche en la boca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin frisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados que así La noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Sonriéndole a la gente Que nos fue pasar Tan enamorados que así La noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Boca a poco el abrazo Boca a boca despacio Aliento y suspiro y Dios anochecer Tan enamorados que así La noche dura un poco más Tan enamorado de ti Disfrutaremos de este amor Eternamente Tan enamorado de ti Yo te haré compañía más allá de la vida Y te amaré más Tan enamorado de ti Amor mío, lo nuestro es como es Una aventura Música Amor mío, lo nuestro es como es Amor mío, lo nuestro es como es Estar enamorado de ti Boco a poco el abrazo Boca a boca de pasión Estar enamorado de ti Aliento y suspiro Vivió el anochecer Estar enamorado de ti Que la noche dura un poco más Estar enamorado de ti Estar enamorado de ti Estar enamorado de ti Estar enamorado de ti